limpiándonos, limpiándonos los ojitos de nuestra alma, limpiando mi almita, sacándome toda esa miga, esos escombros, esas tremendas rocas que tengo para poder ir a ayudar a lo mejor a sacar esa piedrecita chiquitita que tiene mi hermano, pero primero partimos por nosotros, por nosotros para poder ayudar sin soberbia, sin egoísmo, sin orgullos, sino que reconociendo también que yo estoy mal, reconociendo que si yo hago peores cosas que las que yo estoy juzgando al otro y por qué lo juzgo, por qué me veo ahí yo reflejado y no quiero reconocerlo, pero ahora he ido aprendiendo de que cuando ve algo que me moleste en el otro y que no le gusta, ¿cómo ando por casa? decimos, y ahí, gracias señor, porque a través del hermano he ido reconociendo mis yayitas y que nos ayuda a ver las yayitas, que nos ayuda a mejorar, que nos viene a salvar, esta palabra pues, aquí encontramos todo hermanito querido, no como ustedes me han dicho que por favor repitan, no al tarot, no a la droga, no al vidente, no a los tiendos, o sea, tanta cosa que hoy me van a decir lo último, aquí está lo último, esta palabra es viva, es eficaz, hermano, ayer, hoy y mañana, siempre, no te dejes llevar por todos esos rumores que andan hoy día, bueno, y hoy día, en Lucas, ah, Lucas, seis frutos malos y frutos buenos, por donde andamos, veamos, y dice, cada árbol se conoce por su fruto, porque de los espinos no se recogen higos, ni de la zarza se cosechan uvas, el hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo, de su mal corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla su boca, palabra de Dios, hermano querido, palabra de luz que me guía, porque de la abundancia del corazón, habla su boca, boca, veíamos que mi boquita, pum, sale, y como animalito no pensamos, no nos dominamos, y si mi corazón está lleno de paz, de amor, del Señor, de luz, bueno, va a salir eso por mi boquita, pero si mi corazón está lleno está lleno de odio, de rencores, de violencia, de faltas de perdón, de orgullo, bueno, ¿qué va a salir de mi boquita? Lo primero, pues, la rabia, la violencia, la maldición, el descontento, la impaciencia, eso va a salir, porque está ahí, sí, entonces tenemos que ver cómo están mis reacciones, qué es lo primero que sale de mí, lo positivo o lo negativo, lo que va a construir o lo que va a destruir, y cuando yo me empiece a estudiar y ver que realmente mucho lo negativo o lo destructivo, bueno, empezar a ver qué es lo que hay en mi corazón, qué me falta perdonar, porque estoy tan lleno de odio, estoy tan lleno de esas cositas negritas que me salen, y pedirle Señor ayúdame, límpiame, llena tú mi corazón, rebálsame, cosa que cuando yo hable, seas tú el que salga, con tu bondad, con tu paz, con tu amor, con tu conciliación, entonces hermanos queridos, que lo que hay en mi corazón, recuerda, que de lo que abunda en mi corazón, va a salir por mi boquita, así que digámosle Señor, lléname, lléname, lléname de ti, para que cuando yo hable, sea solo de ti, de tu amor y de tu paz.